Rendir cuentas es una obligación legal, pero también moral. Nosotros, los servidores públicos, debemos rendir cuentas permanentemente para que ustedes, los ciudadanos, sepan cómo estamos invirtiendo sus recursos, para que con esa información luchemos contra la corrupción, pero lo más importante, para que todos veamos resultados efectivos y eficientes. En estos dos primeros años, como ministro de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, he rendido cuentas cinco veces. En el gobierno del presidente Santos nos comprometimos a formar nuevo talento para enfrentar la economía digital. Al día de hoy, hemos logrado becar 9.200 estudiantes que están estudiando carreras de ingeniería TI, de software, de computación, que van a permitir que en un futuro tengamos el personal calificado para enfrentar este reto. Cuando llegué al ministerio, teníamos instalados un poco más de 5.000 kioscos Vive Digital. Yo me comprometí a instalar más de 1.300 adicionales. Ya están instalados, ya están funcionando y están al servicio de los ciudadanos en la ruralidad. Hoy en día, tenemos casi 7.000 kioscos, lo que permite que haya tecnología en los lugares más apartados de Colombia. Durante los últimos 12 años, diferentes gobiernos habían hecho importantes esfuerzos para adjudicar un nuevo canal de televisión, para darle nuevas oportunidades a los ciudadanos. Nosotros lo logramos, adjudicamos todos los espacios del Canal 1, que tendrán una única parrilla y que comenzará próximamente con una programación de alta calidad. En el año 2010, el presidente Santos recibió un promedio de 24 niños por computador en las escuelas públicas. En este momento, llegamos a 4 niños por computador. Eso es un logro maravilloso y, claro, tenemos que seguir avanzando para conseguir mejores resultados. En el año 2010, estábamos en apenas 2 millones de conexiones a Internet. En estos momentos, superamos la meta de 28 millones de conexiones, conexiones prepago y pospago, que nos permiten cada día tener más conectividad, mejor Internet y mejores oportunidades para ustedes. La industria de los contenidos digitales ya supera en su aporte al PIB, al carbón. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos talento, que hay muchos colombianos haciendo videojuegos, animaciones, música digital, entre muchas otras. Por eso, nos comprometimos a abrir 37 nuevos laboratorios de emprendimiento y entrenamiento. Ya están funcionando todos a su servicio. A cualquiera de nosotros se nos puede acabar el plan de datos. Y es por esa razón que el presidente Santos se comprometió a instalar mil zonas Wi-Fi gratis para la gente. Ya vamos en 750 y, antes de que termine el año, llegaremos a las mil, todas al servicio de ustedes. Espero que puedan consultar esta página web para saber dónde está la zona más cercana. Y, por último, entre muchos otros logros, en el año 2014, ningún profe tenía un computador entregado por el Estado. En este momento, uno de cada tres profesores tienen entregada una tableta o un computador y han podido desarrollar un curso no solamente de apropiación, sino de tecnología. Y.